¿Te gustaría pasar una aventura salvaje sin salir de tu casa y encontrarte con la fauna más extravagante? El día de hoy tenemos para ti un documental que te va a encantar. Se trata de los más raros de Sudamérica. Un fascinante documental que nos muestra el lado más peculiar de la fauna que habita en la parte sur de nuestro continente. Desde coloridas aves y reptiles hasta impresionantes mamíferos marinos, todos en un solo lugar, donde comprenderemos que la evolución tiene respuestas muy interesantes para los retos de cada especie. Si quieres un documental fuera de lo común, esta es la lección perfecta para ti y lo podrás disfrutar si tienes Disney+. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para tener más recomendaciones como esta.